hola estamos en el horno con peta yo soy peta hoy vamos a hacer un jugo de verano vamos a usar frutas de estación para hacer un jugo riquísimo saludable y nutritivo así que vamos a ver cómo se hace vamos a usar un mango dos naranjas un limón y una piña vamos a comenzar con el mango vamos a pelarlo vamos a usar un mango brasilero y la piel la vamos a guardar porque con esto vamos a hacer una decoración para el cubo evidentemente no usamos el carozo todo en la licuadora sacamos la piel este es un jugo que lo pueden hacer en 10 minutos se lo recomiendo para el desayuno para almuerzo para la merienda vamos limpiando le vamos sacando estos círculos y hacemos lo metemos en la licuadora lo vamos cortando ahora vamos con la naranja la naranja le vamos a sacar el jugo porque este es un jugo que es licuado y no colado y no quiero que se me escape una semilla o algo entonces vamos a usar el jugo de dos naranjas y acá tengo un exprimidor de última tecnología el jugo de limón y esto ahora a la licuadora vamos a cortar una rodaja de limón se acuerdan la cáscara del mango que guardamos vamos a usar más o menos el mismo tamaño y vamos a hacer una forma de estrella agarran el escarbadiente y lo pasan en medio cuidado con el dedo y esto lo hacemos un tajito ahí abajo traemos el jugo lo servimos una jarra recuerden la decoración del juguito acá está mi control de calidad más extremo a ver juli te gusta te gusto sigan en las redes sociales denle me gusta el vídeo escriban abajo de qué les gusta hacer el jugo cocine con amor cocine para su familia y si hacen un jugo de cualquier tipo oeste mejor me envían la foto nos vemos la próxima